estoy seguro que más de una vez has escuchado la mariposa del inframundo la mariposa grande y negra que aparece revoloteando en tu casa y dicen los abuelos que alguien va a fallecer esta mariposa se pose en los techos o en las paredes altas y permanece ahí por muy largo tiempo puedes dormir y despertar y ahí seguirá se cree que es de mal agüero en yucatán es conocida como ishmajana y lleva la maldición en el nombre desde tiempos prehispánicos la pobre mariposa es odiada por muchos aquí y además de que mide aproximadamente 20 centímetros su color no es tan chido sus nombres pues tampoco ayudan porque aunque los yucatecos la conozcan como ishmajana y eso signifique inquilino o el que vive en casa ajena en muchas creencias mesoamericanas tiene nombre como mariposa del país de los muertos mariposa de espanto mariposa de la mala suerte y en inglés black witch lo que significa bruja negra y su nombre científico proviene del rey del inframundo de la mitología griega así que está repleta de todo mal que triste para ella sin embargo su problema no es sólo en méxico su maldición sigue por muchos lados y aunque sus creencias son igual de irracionales son menos malas o bueno en algunos casos porque en estados unidos se le conoce como brujas y se decía que murieron y no pudieron entrar al cielo así que regresaban como mariposas nocturnas y en hawaii creen que es una representación de los difuntos y que están regresando a despedirse al menos esa no está tan mal aunque si hay una pequeña cosa buena y es que en las bahamas se le conoce como polillas de dinero y dicen que si se posa sobre tu cuerpo te traerá mucho dinero y también en texas creen que si se posa en la parte superior de una casa el dueño ganará la lotería a lo mejor hay más negatividad que positivismo en ella y por eso la mayoría de la gente le tiene miedo mejor evitarlo y no arriesgarse pero en realidad es una inocente polilla como todas se nutre de jugos de fruta fermentada y así como todos huyen de ella ella también huye de todos y busca las sombras como refugio no para avisar a alguien de su fallecimiento para dar mala suerte etcétera incluso seguro ella nos tendrá más miedo a nosotros que nosotros a ella además no es completamente negra si la ves de cerca tiene otros pequeños colores en sus alas como púrpura rosa y verde pero pues si le tienen miedo quién se va a acercar no demasiada superstición tú que conocías de ella mi nombre es daniel novelo y y y y y y y y